Estos lamentables resultados se dan precisamente porque el número de accidentes automovilísticos ha aumentado significativamente, contabilizándose hasta hoy 20.923 accidentes en lo que va del año en todo el país. En relación al año pasado, llevamos 1.678 más. De estos, 19.208 son con daños materiales. Sin embargo, todos los 15 y 30 de cada mes se ejecutan planes especiales en los 153 municipios. De manera simultánea, nosotros estamos llevando más de 10 planes, porque llevamos desde regulación operativa, Nicaragua Mejor, seguridad escolar, los planes Vaya, el plan Dretén. Por otro lado, la institución del orden público prepara, entre otros, los planes de seguridad ciudadana a desarrollar durante la celebración del 38 aniversario del repliegue hacia Masaya y la concentración masiva del 19 de julio. Igualmente, estamos revisando las demandas de seguridad ciudadana en las cabeceras departamentales y municipios del país que hemos realizado con los diferentes sectores, productores, iglesias, comerciantes, delegaciones de barrio, con la juventud. Las autoridades insistieron que las incidencias de accidentes y delitos se pueden evitar si los ciudadanos asumen una actitud más responsable. Les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.